Buenos días, mi nombre es Yankiel Pérez Herrera, soy de la provincia de Ciudad de Ávila. Llegué a la misión médica cubana el 24 de marzo de 2022 con el perfil de enfermero intensivista. Desde mi llegada fui ubicado en el CDI Santa Rosalía, en el cual me encuentro actualmente trabajando, realizando mis funciones de mi especialidad. Me desempeñé como activista de enfermería, participo en las actividades programadas por el CDI, contribuyo con el desarrollo de la calidad de vida de los pacientes, además imparto mis conocimientos.